Power Rangers RPM, los Rangers están en peligro. El exclusivo Ranger rojo acude al rescate en el centro de control. Transformación en modo estación de combate con luces y sonido. Todo el poder de los Power Rangers reunido en el centro de control. Sonidos exclusivos. En modo avión de combate salvarás a los Rangers. Centro de control RPM Power Rangers de banda...